Honduras ha sido testigo de una serie de masacres que ha dejado una estela de violencia y dolor en lo que va del año. Un recuento trágico y alarmante en el país que enfrenta una crisis de inseguridad que requiere una atención urgente. Según expertos, la nueva masacre suscitada este miércoles en la zona norte solo deja evidenciada que todavía los hondureños están bajo amenaza constante de las maras y pandillas. La demostración de fuerzas de organizaciones criminales que en Honduras se han ensañado con nuestra sociedad. Lo que se demuestra en muchas ocasiones es pelea de territorio. Son 34 homicidios múltiples en lo que va del 2023 que han perdido la vida al menos 176 víctimas. En comparación al año anterior hay un aumento del 80%, tanta muerte violenta lo que ha generado ese miedo en la población. Hay muchísimas razones para que haya muertes, hay venganza, hay mucho odio. Honduras está muy llena de odio y el odio que lo han promovido inclusive las mismas autoridades para tratar de poder sembrar un poco de discordia. Pero también hay otros problemas, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el tráfico de drogas. Expertos señalan que se requiere mayor investigación criminal, judicialización y trabajar en la prevención de parte de las instituciones del Estado, debido a que la impunidad y la falta de oportunidades son algunos de los factores que alimentan este ciclo de violencia. Por más que se combate el crimen, no se va a poder, para la redundancia, reducir los niveles de criminalidad completamente. Siempre van a quedar, lo que diríamos, réplica. Para Once Noticias, Valeria Rojas.